¡Suscríbete al canal! 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 Y ya es 100% seguro con sus fusiles, cualquier tipo de sus fusiles, yo recomiendo sus fusiles Toque final, este es con rematadores Dejas tocado a un enemigo y simplemente le haces tu rematador favorito, cualquier rematador Y automáticamente te van a botar uno de estos, obviamente al azar Sabores equilibrados, este se me complicó un poco porque no lo encontraba y no sabía exactamente de que era Pero este es con armas de pulso Entonces, sabores equilibrados con armas de pulso Me comentan también que es con explorador y francotirador y de arco O sea, las flechas, flecha y arco Pero yo les recomiendo más que con pulsos, es más práctico y más fácil que les salga y es más seguro Si utilizan con francotirador puede que les salga sabor perfecto Pizca de luz Este es recogiendo orbes de luz Si ven orbes de luz tiradas en el piso, ustedes recójalos y eventualmente les va a caer pizca de luz Sabores multifacéticos Este es muy fácil, en especial para quienes hagan muchas bajas en PVE Ya que es bajas múltiples Y el que ya había mencionado, excelente textura Este es con bajas con super Ok, una vez que ya tenemos todos estos sabores Podemos hacer las combinaciones que tenemos aquí Voy a hacer un repaso de todas las combinaciones que hubo De la Aurora 1 La Aurora 2 Y la Aurora 3.0 Digámoslo así Ahora, aquí vamos Vamos, quitemos esto Ya está Ah, pues sí Ahora sí Este es para Zavala G galletas Es con caña de éter Y deliciosa explosión Cuchillas de vainilla Es para Chax Se hace con aceite cabal y sabor cortante Pastelitos del viajero Es con aceite cabal y destello de inspiración Este es para Icora Rey Que se encuentra en la torre Chocomotas Es para el vagabundo Se encuentra en el anexo de la torre Ocupa mantequilla poseída Y sabor nulo Chocogalletas espaciales Este es importante amigos Porque este es para que nos den La misión Pasar la primera misión Que te pide Este Eva Para podernos dar la nave Entonces Llevas esto Con Amanda Holiday Y que se encuentra en el hangar de la torre Y automáticamente Te va a entregar la nave Para que puedas Seguir haciendo más Y ahorita Tengo que entregar De hecho Esta Que necesito sacar Un destello de inspiración Para darle Este A El ¿Cómo se llama? A la araña Y de hecho De esto voy a comentar Caramelos de espectros muertos Esta es la segunda parte De la misión Llevar uno de estos A la araña Se hace con caña De Eter Moreno Y destello de inspiración Flan telemétrico Se hace con Lechevex Y aerosol de balas Este es para Banshee 44 Nuestro querido Armero Que está en la torre Galletas De la mala suerte Estas galletas Están hechas Con caña De Eter Moreno Y Calor imposible Son para Petra Bench En donde quiera Que se encuentre En el arrecife O en Este ¿Cómo se llama esa madre? Ah De donde son los insombres Ahorita no No me ayudo No me ayudo Disculpe Alpiste de Elixin Este Es para Hotor Ella se encuentra Cerca de Icora Rey Es con Caña de Eter Y toque Personal Galletas Extrañas Es para Chur Chur Recuerden que El donde quiera Aparece Cada viernes Este viernes Que ya va a ser Dentro de unas horas O un día y horas Inmediatamente Hagan este Y váyanselo a dejar Si son nuevos Y no han entregado Estos Recetas de evento Es con Mantequilla Poseida Y sabor Eléctrico En serio Dénselo Este algo bueno Les tiene que dar No No les va a dar Un exótico Obviamente Pero me refiero A que si quieren Volver A obra maestra El horno festivo Tienen que tenerlo Biscochos De Caballero Este Es para Debrin K El men Que está En El ZE ZE En Solo muerte europea Toslandia Caña de Ether Y sabor Perfecto Este Es curioso Muy muy curioso Galleta de mil hojas Este se entrega A Raven Exactamente Lo que estás leyendo Raven El Boss De La raid De la ciudad Ensoñada Vas a la ciudad Ensoñada Pides el deseo De combatir A Raven Y Lo que vas a hacer Después Es Ir corriendo Hacer Como si activaras La misión Para comenzar Pero vas a ir Hacia donde está Una Esfera Una bolita De nieve La activas Y automáticamente Raven Tendrá Sus galletitas Este está Hecho con Gallet Con galleta Está hecho con Mantequilla Poseída Y deliciosa Explosión Pastel Pastel del bosque Infinito Esto es curioso Porque el nombre Me sonaba mucho Osiris Pero es para Felsafe Nuestra amiga Que se encuentra Enesos Esto nos da Lechevex Y calor imposible Galletas De cinta De lavanda Llevase Estas Golosinas Dulces A Saint 14 Están Hechas Con lechevex Y toque personal Este amigo Se encuentra En el hangar De la torre El último Es galletas Ascendentes De avena Y pasas Favoritas De Eris Moore Quien la vas a encontrar En la luna Haciendo custodia Ocupas Polvo de quitina Y toque Final Bien Con eso Terminamos Con Los Las recetas Que habían Del año Pasado Y antepasado Ahora Estos son Los de este año Nieve de éter Cumbre De Arándanos Biscochos Agridulces Bolitas Escarchadas Y Galletas De mantequilla Tradicionales Ok Comenzaremos Con la nieve De éter La nieve De éter Es con Polvo de quitina Vamos a Agarrar un poco De polvo de quitina Sabor Eléctrico Mi 21 Único sabor Eléctrico No la vaya A cagar Se mezcla Bien Y ahí Está El siguiente Es Perdón El siguiente Es las Cumbres De arándanos Este se hace Con caña De éter Aerosol De balas Sabor Eléctrico El que El que le sigue Es Vamos a crearlo Y ahorita Lo leemos Caña de éter Moreno Que más Sabores Sabores equilibrados Se mezcla Bien fuerte Listo Ese era El de Ah Ahí está Biscotes Agridulces Ahora vamos Con bolitas Escarchadas Bolitas Escarchadas Es con Mantequilla Poseída No Bolitas Escarchadas Es con Polvo De quitina Y sabor Multifacético Se mezcla Bien fuerte Y olala Tenemos Otro Ahora simplemente Buscamos La última receta Que es La Que La que es Para Eva Levante Galletas Tradicionales De mantequilla Mantequilla Poseída Agregamos Textura Excelente Excelente Textura Un poco De esencia De la aurora Y Voila Ya lo Tenemos Ok Vamos a repasar Para quienes Son Este Es Nieve de éter Se lleva A varix En Europa Este Cumbres De arándanos Se entrega A Shaw El cazador Que se encuentra En el cosmódromo En la tierra Este Es para Para Oldren Es Neta Ok Este es para Oldren Alias El cuervo Que se encuentra En la costa Enredada Este Es Una creación De Para Este es Para Teseveris Con que razón Tiene el logo De Eververso Bien Y este Como había mencionado Es para Eva Levante Ahora Vamos a terminar Nada más De Volver Esto Obra maestra Porque ya tenemos Todos los pasteles Y automáticamente Ya cuando tenemos En obra maestra Si tenemos los ingredientes Adecuados Simplemente le vamos A dar Al sabor Y automáticamente Se va a preparar No vamos a tener Que meter Nada al horno De hecho Voy a tratar De sacar ahorita De estrella De inspiración Creo que si me da chance En fin Espero que esta guía Les ayude Lo voy a editar Aquí En mi lab Espero que La guía Les ayude Les sirva Que es lo que más Me interesa Y bueno Ya saben Pueden seguirme Pueden darle Like Compartir con sus amigos Quienes sepan Que la van a ocupar Como decirlo Este Seguirme En mis redes sociales Suscribirse Si el video Les sirvió Y bueno Sin más Yo me retiro Hasta la próxima Y por La sombrita Cobranse bien Del frío Y Felices fiestas Hasta la próxima Bye